... Tenemos un mercado con alternativas más abiertas, un mercado vendedor, sobre todo de cara a los porfolios del Private Equity, ¿qué opciones pueden tener ahora mismo más recorrido, ahora que la bolsa, el mercado de capitales y de deuda parece más abiertos? Pues sí, mira, efectivamente las opciones están abiertas, como bien dices, nos encontramos con activos con muchísimo valor dentro del porfolio del Private Equity en España, activos quizás problemáticos que ya se han ido reestructurando y que están en la rampa de salida de cara a una desinversión en los próximos 12-24 meses y las opciones están completamente abiertas. Creemos desde KPMG que volveremos a ver la ventana de Dual Tracks que hemos tenido en la primera parte del año, esa ventana volverá quizás en la primera parte del año que viene, ahora se ha cerrado un poco debido a la incertilumbre, la volatilidad que ha habido en los mercados y las otras opciones siguen abiertas, es decir, tenemos clientes donde siguen persiguiendo estrategias de exclusividad con las otras partes, con el fin de alcanzar acuerdos que efectivamente les permita alcanzar o llegar a los retornos que ellos están esperando. Como decía Manuel, hemos visto procesos de Dual Track este año, no vistos en muchos años en el sector, aparte del tamaño, ese umbral mínimo, ¿qué otras condiciones deben darse para que esa sociedad target esté en condiciones de iniciar un proceso de Dual Track que culmine con éxito, que es el objetivo final? Sí, efectivamente tienen que ser compañías con una perspectiva, con una proyección clarísima, que tengan un componente internacional importante también, que sean percibidas por los inversores extranjeros como activos que generan valor, activos con proyección, activos que una vez que hayan salido a los mercados de capitales puedan generar los retornos que los accionistas esperan. De cara a 2015, ¿qué perspectivas tiene Manuel? ¿Cómo está viendo el deal flow? ¿Será un año en el que se termine de consolidar la reactivación del mercado? Efectivamente, nosotros somos muy positivos de cara al 2015, esta última parte del año 2014 somos un poco precavidos, pero sí que creemos que va a haber mucha energía nueva, mucho deal flow nuevo en la primera parte del año, hay que tener en cuenta que muchas de las compañías en portfolio, el private equity en España ahora mismo, pues tienen el cartel de a la venta en los próximos 12 meses, sobre todo aquellos fondos que están en fases de captación, de fundraising, todos los fondos, digamos, todas las compañías de sus porfolios ahora mismo, pues están en procesos de búsqueda estratégica de las mejores soluciones. Obviamente, al no tener el tamaño adecuado, se plantean más procesos privados, procesos de money privados. Pues muchísimas gracias, Manuel. A ver si esas buenas perspectivas se cumplen. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.